Sí, pues estamos celebrando, como comentábamos, el 21 aniversario de nuestro hospital. En el año de 1988, el 13 de noviembre se inauguró este hospital. Este hospital anteriormente era edificio del Hospital de Ferrocarril Nacionales de México. Pasó a ser propiedad del instituto, el instituto lo adecuó y empezamos aquí a funcionar en ese año. O sea, tenemos 21 años, siendo el primer hospital de especialidad que hay en el estado. Yo creo que es el único del instituto, es el único hospital de especialidad.